Hace algunos días me habló una chica para pedirme el retrato de un perrito y acá les voy a mostrar parte del proceso. Empecé haciendo todo el pelaje del perrito lo más detallado posible y después me puse a pintar su naricita, su lengua y sus ojitos. Siento que cada vez estoy haciendo los retratos más rápido. En este me demoré aproximadamente una hora y media. No sé si ya es por la experiencia o porque ando muy motivada. Y acá ya estoy en la parte final haciendo últimos detalles en el pelaje. También usé un marcador de acrílico para hacer algunos pelitos más marcados. Por último puse mi firma en una esquina chicos y este fue el resultado final. Espero que les guste un montón. ¡Bye!